¿Sabías que nutrir es sumar y no restringir? La nutrición no se trata de privarse de alimentos o contar calorías. Más allá de proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios, se trata de brindarle el amor y la gratitud que se merece. Únete conmigo en este viaje de introspección, conciencia, amor y agradecimiento. Juntos crearemos un espacio donde la nutrición, la salud y el disfrute están en armonía. Adoptemos hábitos saludables. Reconozcamos a nuestro cuerpo desde hoy. Aceptemos cada uno de sus defectos. Escuchémoslo. Quiero enseñarte una forma distinta de nutrición, donde mejoremos nuestra relación con el cuerpo y la comida, sin restricción y mejorando el estado de salud. Aquí no hay alimentos buenos ni malos. Vamos a encontrar el equilibrio. Disfrutemos cada bocado, los momentos compartidos y de lo que nos aporta y nos hace sentir. Cuando nutrimos con flexibilidad, disminuye la ansiedad, tenemos más energía, nos sentimos saludables y felices. Es un camino hacia el bienestar físico y mental. Recuerda, nutrir es sumar, no restringir. Comer es disfrutar y mereces disfrutarlo.